La perseverancia en la oración ¿Queréis que todas vuestras oraciones sean eficaces infaliblemente? ¿Queréis forzar a Dios a satisfacer todos vuestros deseos? En primer lugar digo que no hay que cansarse de orar. Los que se cansan después de haber rogado durante un tiempo carecen de humildad o de confianza y de este modo no merecen ser escuchados. Parece como si pretendierais que se os obedezca al momento vuestra oración como si fuera un mandato. ¿No sabéis que Dios resiste a los soberbios y se complace en los humildes? ¿Qué? ¿Acaso vuestro orgullo no os permite sufrir que os hagan volver más de una vez para la misma cosa? Es tener muy poca confianza en la bondad de Dios el desesperar tan pronto, el tomar los menores dilaciones por rechazos absolutos. Cuando se concibe verdaderamente hasta dónde llega la bondad de Dios, jamás se cree uno rechazado, jamás se podría creer que desee quitarnos toda esperanza. Pienso, lo confieso, que cuando veo que más me hace insistir Dios en pedir una misma gracia, más siento crecer en mí la esperanza de obtenerla. Nunca creo que mi oración haya sido rechazada hasta que me doy cuenta de que he dejado de orar, cuando tras un año de solicitaciones me encuentro en tanto fervor como tenía al principio. No dudo del cumplimiento de mis deseos y lejos de perder valor después de tan larga espera, creo tener motivo para regocijarme, porque estoy persuadido que seré tanto más satisfecho cuanto más largo tiempo se me haya dejado rogar. Si mis primeras instancias hubieran sido totalmente inútiles, jamás hubiera reiterado los mismos votos. Mi esperanza no se hubiera sostenido, ya que mi asiduidad no ha cesado. Es una razón para mí el creer que seré pagado liberalmente. En efecto, la conversión de San Agustín no fue concedida a Santa Mónica hasta después de 16 años de lágrimas, pero también fue una conversión incomparablemente más perfecta que la que había pedido. Todos sus deseos se limitaban a haber reducido la incontinencia de este joven en los límites del matrimonio, y tuvo el placer de verle abrazar los más elevados consejos de castidad evangélica. Había deseado solamente que se bautizara, que fuera cristiano, y ella le vio elevado al sacerdocio, a la dignidad episcopal. En fin, ella solo pedía a Dios verle salir de la herejía, y Dios hizo de él la columna de la iglesia, y el azote de los herejes de su tiempo. Si después de un año o dos de oraciones, esta piedosa madre se hubiera desanimado, si después de 10 o 12 años, viendo que el mal crecía cada día, que este hijo desgraciado se comprometía cada día en nuevos errores, en nuevos excesos, que a la impureza había añadido la avaricia y la ambición. Si lo hubiera abandonado todo entonces, por desesperación, ¿cuál hubiera sido su ilusión? ¿Qué agravio no hubiera hecho su hijo? ¿De qué consolación no se hubiera privado ella misma? ¿De qué tesoro no hubiera frustrado a su siglo y a todos los siglos venideros? Me dirijo a aquellas personas que veo inclinadas a los pies del altar para obtener estas preciosas gracias que Dios tiene tanta complacencia en vernos pedir. Almas dichosas a quienes Dios da a conocer la vanidad de las cosas mundanas. Almas que gemís bajo el yugo de vuestras pasiones y que rogáis para ser librados de ellas. Almas fervientes que estáis inflamadas del deseo de amar a Dios y de servirle como los santos le han servido. Y usted, que solicita la conversión de este marido, de esta persona querida, no os canséis de rogar, sed contantes, sed infatigables en vuestras peticiones. Si se os rechaza hoy, mañana lo obtendréis todo. Si no obtenéis nada este año, el año próximo os será más favorable. Sin embargo, no penséis que vuestros afanes sean inútiles. Se lleva la cuenta de todos vuestros suspiros. Recibiréis en proporción al tiempo que hayáis empleado en rogar. Se os está amansando un tesoro que os colmará de una sola vez, que excederá a todos vuestros deseos. Es necesario descubriros hasta el fin los resortes secretos de la providencia. La negativa que recibís ahora no es más que un fingimiento del que Dios se sirve para inflamar más vuestro fervor. Ved cómo obra respecto a la cananía, cómo rehúsa verla y oírla, cómo la trata como una extranjera y más duramente aún. No diréis que la oportunidad de esta mujer le irrita más y más. Sin embargo, dentro de él la admira y está encantado de su confianza y de su humildad y por esto la rechaza. ¡Oh, clemencia disfrazada, que toma la máscara de la crueldad con qué ternura rechazas a los que más quieres escuchar! Guardaos de dejar sorprender. Al contrario, urgid tanto más cuanto más os parezca que sois rechazados. Haced como la cananea. Servíos contra Dios mismo de las razones que pueda tener para rechazaros. Es cierto, debéis decir, que favorecerme sería dar a los perros el pan de los hijos. No merezco la gracia que pido, pero tampoco pretendo que se me conceda por mis méritos. Es por los méritos de mi amable Redentor. Sí, Señor, debéis temer que haya más consideración a mi indignidad que a vuestra promesa y que queriendo hacerme justicia os engañéis a vos mismo. Si fuera más digno de vuestros beneficios, os sería menos glorioso el hacerme partícipe de ellos. No es justo hacer favor a un ingrato. Oh, Señor, no es vuestra justicia lo que yo imploro, sino vuestra misericordia. Mantén tu ánimo. Dichoso de ti que has comenzado a luchar tan bien contra Dios. No le dejes tranquilo. Le agrada la violencia que le hacéis. Quieres ser vencida. Haceos notar por vuestra importunidad. Haced ver en vosotros un milagro de constancia. Forzad a Dios a dejar el disfraz y a deciros con admiración. Grande es tu fe. Confieso que no puedo resistirte más. Vete. Tendrás lo que deseas. Tanto en esta vida como en la otra. Ejercicio particular de conformidad con la divina providencia. La práctica de este piadoso ejercicio es de suma importancia a causa de las preciosas ventajas que traen siempre las personas que lo realizan bien. Actos de fe de esperanza y de caridad. En primer lugar se hace un acto de fe en la providencia divina. Se intenta penetrarse bien de esta verdad de que Dios toma un cuidado continuo y muy atento no solamente de todas las cosas en general sino también de cada una en particular. De nosotros sobre todo. De nuestra alma. De nuestro cuerpo. De todo lo que nos importa. que su solicitud a la que nada escapa se extiende a nuestra reputación a nuestros trabajos a nuestras necesidades de toda clase. A nuestra salud como a nuestras enfermedades. A nuestra vida como a nuestra muerte. y hasta el menor de nuestros cabellos que no puede caer sin su permiso. Luego del acto de fe se hace un acto de esperanza. Entonces se excita a uno una firme confianza que nos concierne que nos dirigirá nos defenderá nos defenderá con una vigilancia y una afección más que paternal y nos gobernará de tal modo que suceda lo que suceda si nos sometemos a su dirección. Todos nos será favorable y volverá en bien nuestro incluso las cosas que parezcan más contrarias. A todos estos dos actos hay que añadir el de la caridad. Se testimonia a la divina providencia el más vivo afecto el amor más tierno como un niño lo testimonia a su buena madre en sus brazos. Se hacen protestas de un amor absoluto por todos sus designios por impenetrables que sean sabiendo que son el fruto de una sabiduría infinita que no puede equivocarse y de una bondad soberana que no puede querer más que la perfección de sus criaturas. Se hace de tal modo que este aprecio sea bastante práctico para disponernos a hablar de buena gana de la providencia e incluso a tomar su defensa altamente contra los que se permitan negarla o criticarla. acto de filial abandono a la providencia después de haber renovado muchas veces estos actos y de haberse penetrado bien de ellos el alma se abandona a la divina providencia reposa y duerme dulcemente en sus brazos como un niño en los brazos de su madre hace suyas entonces aquellas palabras de David en paz me duermo luego que me acuesto porque tu Señor me da seguridad o bien dirá con el mismo profeta el Señor es mi pastor nada me falta me pone en verdes pastos y me lleva a frescas aguas recrea mi alma y me guía por las rectas sendas por amor de su nombre y por mi perfección oh mi Señor guiado por vuestra mano y cubierto por vuestra protección aunque haya de pasar por un valle tenebroso en medio de mis enemigos no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado son mi consuelo tú pones ante mí una mesa en frente de mis enemigos solo bondad y benevolencia me acompañan todos los días de mi vida y estaré en la casa del Señor por muy largos años llena de la alegría que le inspira también suaves palabras el alma recibe con respecto a esta dichosa disposición todos los acontecimientos presentes de mano de la divina providencia y espera todos los venideros con una dulce tranquilidad de espíritu con una paz deliciosa vive como un niño al abrigo de toda inquietud pero esto no quiere decir que ella permanezca en una espera ociosa de las cosas teniendo necesidad de ellas o que descuide el aplicarse a los asuntos que se presenten al contrario hace por su parte todo lo que depende de su mano para llevarlos bien emplea en ellos todas sus facultades pero solo se da a tales cuidados bajo la dirección de Dios no mira su propia previsión más que como sometida enteramente a la de Dios y le abandona la libre disposición de todo no esperando otro éxito que el que está en los designios de la voluntad divina utilidad de este ejercicio oh cuanta gloría y honor da a Dios el alma dispuesta de este modo verdaderamente es una gran gloria para él el tener una criatura tan apegada a su providencia tan dependiente de su conducta llena de una esperanza tan firme y disfrutando de un reposo de espíritu tan profundo en espera de lo que tenga a bien enviarla y también cuánto cuidado no tomará Dios de tal alma él vela sobre las menores cosas que le interesen inspira a los hombres establecidos para gobernarla todo lo que es necesario para dirigirla bien y si por el motivo que sea esos hombres quisieran obrar en relación con ella de un modo que les fuera perjudicial él haría surgir obstáculos a sus decinos por caminos secretos e inspirados y le esforzaría a adoptar lo que sería más ventajoso para esta alma querida el Señor guarda a cuantos le aman si la escritura da ojos a este Dios de bondad es para velar por ellos si le atribuye orejas es para escucharlos si manos es para defenderlos y quien les toque toca al Señor en la niña de los ojos los niños serán llevados a la cadera dice el Señor por boca del profeta Isaías y serán acariciados sobre las rodillas como consuela una madre a su hijo así os consolaré yo a vosotros en Oseas dice yo enseñé a andar a Efraín le llevé en brazos mucho tiempo antes Moisés había dicho en el desierto has visto como te ha llevado el Señor tu Dios como lleva un hombre a su hijo por todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar también dice Dios en Isaías mamarás a los pechos de los reyes recibirás un alimento delicioso y divino y sabrás mediante una dulce experiencia con qué solicitud yo el Señor soy tu salvador oh dichosa situación para un alma en la persona de Noé se encuentra una imagen sensible de la felicidad que gusta el que se abandona completamente a Dios Noé estaba en reposo y en paz en el arca con los leones los tigres los osos porque Dios le conducía mientras que las espantosas lluvias caían del cielo y en medio del trastorno general de los elementos y de toda la naturaleza por el contrario los demás estaban en la más extraña confusión de cuerpo y de espíritu perdían sus bienes sus mujeres sus hijos y hasta ellos mismos se perdían tragados despiadadamente por las olas del mismo modo el alma que se abandona a la providencia que le deja el timón de su barca boga con tranquilidad en el océano de esta vida en medio de las tempestades del cielo y de la tierra mientras que los que quieren gobernarse ellos mismos el sabio los llama almas sentiniebles excluidas de su tierna providencia están en continua agitación y no teniendo por piloto más que su voluntad inconstante y ciega acaban en un funesto naufragio después de haber sido el juguete de los vientos y de la tempestad abandonémonos completamente a la divina la divina providencia dejémonos todo el poder de disponer de nosotros comportémonos como sus verdaderos hijos sigámosla con verdadero amor como a nuestra madre confiemos a ella en todas nuestras necesidades esperemos sin inquietud que aporte los remedios de su caridad en fin dejémoslas obrar y ella nos proveerá de todo en el tiempo en el lugar y del modo más conveniente ella nos conducirá por caminos admirables al reposo del espíritu y a la dicha a que estamos llamado a gozar incluso desde esta vida como un anticipo de la eterna felicidad que nos ha sido prometida a importante one ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y debería darle gracias de haberlo reducido a ella Estoy seguro que nada mejor podría acaecerle que lo que hace el motivo de su desolación Para creerlo tengo mil razones sin réplica Pero si viera todo lo que Dios ve Si pudiera leer en el porvenir Las consecuencias felices con las que coronará estas tristes aventuras Cuanto más no me aseguraría en mi pensamiento En efecto, si pudiéramos descubrir cuáles son los designios de la providencia Es seguro que desearíamos con ardor los males que sufrimos con tanta repugnancia Dios mío, si tuviéramos un poco más de fe Si supiéramos cuánto nos amáis ¿Cómo tenéis en cuenta nuestros intereses? ¿Cómo miraríamos las adversidades? Iríamos en busca de ellas ansiosamente Bendiciríamos mil veces la mano que nos hiere ¿Qué bien puede proporcionarme esta enfermedad que me obliga a interrumpir todos mis ejercicios de piedad? Dirá tal vez a alguien ¿Qué ventaja puedo obtener de la pérdida de todos mis bienes Que me sitúan en desespero En esta confusión que abate mi valor Y que lleva la turbación a mi espíritu? Es cierto que estos golpes imprevistos En el momento en que hieren Acaban algunas veces con aquellos sobre quienes caen Y le sitúan fuera del estado De aprovecharse inmediatamente de su desgracia Pero esperad un momento Y veréis que es por allí por donde Dios os prepara Para recibir sus favores más insignes Sin este accidente Es posible que no hubieras llegado a ser peor Pero no hubiera sido tan santo No es cierto que desde que os habéis dado a Dios No os habéis resuelto a despreciar cierta gloria Fundada en alguna gracia del cuerpo O en algún talento del espíritu Que os atraía la estima de los hombres ¿No es cierto que teníais Aún cierto amor al juego A la vanidad, al lujo? ¿No es cierto que no os habéis abandonado El deseo de adquirir riqueza De educar a vuestros hijos con los honores del mundo? Quizá incluso cierto afecto Alguna amistad poco espiritual Disputaba aún vuestro corazón a Dios ¿Sólo os faltaba este paso para entrar en una libertad perfecta? Era poco Pero en fin No hubierais podido hacer aún este último sacrificio Sin embargo ¿De cuántas gracias no os privaba este obstáculo? Era poco Pero no hay nada que cueste tanto al alma cristiana Como romper este último lazo Que le liga al mundo O a ella misma Solo en esta situación Siente una parte de su enfermedad Pero le espanta el pensamiento de su remedio Porque el mal está tan cerca del corazón Que sin el socorro de una operación violenta y dolorosa No se le puede curar Por esto ha sido necesario sorprenderos Que cuando menos pensabais en ello Una mano hábil Haya llevado el hierro de adelante En la carne viva Para ahora dar esta úlcera oculta En el fondo de vuestras entrañas Sin este golpe Duraría aún vuestra languidez Esta enfermedad que se detiene Esta bancarrota que os arruina Esta afronta que os cobre de vergüenza La muerte de esta persona que lloráis Todas estas desgracias Harán en un instante Lo que no hubieran hecho todas vuestras meditaciones Lo que todos vuestros directores hubieran intentado inútilmente Y si la aflicción en que estáis por voluntad de Dios Os astiende todas las criaturas Si os compromete a daros enteramente a vuestro Creador Estoy seguro que le estaríais más agradecidos Por lo que os has afligido Que por lo que le hubierais ofrecido en vuestros fotos Si os evitaba la aflicción Los demás favores que habéis recibido de él Comparados con esta desgracia No serán a vuestros ojos más pequeños favores Siempre habéis mirado las bendiciones temporales Que ha derramado hasta ahora sobre vuestra familia Como los efectos de su bondad hacia vosotros Pero entonces veréis claramente Que nunca os amó tanto Como cuando trastornó todo lo que había hecho Para vuestra prosperidad Y que se había sido liberar Al daros las riquezas El honor, los hijos y la salud Ha sido prodigio Al quitaros todos estos bienes No hablo de los méritos Que se adquieren por la paciencia Por lo general Es cierto que se gana más para el cielo En un día de adversidad Que durante varios años pasados En la alegría Por santo que sea el uso Que se haga de ella Todo el mundo conoce Que la prosperidad nos debilita Y es mucho cuando un hombre dichoso Según el mundo Se toma la pena de pensar en el Señor Una o dos veces por días La idea de los bienes sensibles Que le rodean Ocupan tan agradablemente su espíritu Que olvida con mucho Todo lo demás Por el contrario La adversidad nos lleva De un modo natural A elevar los ojos al cielo Para mediante esta visión Suavizar la amarga impresión De nuestros males Sé que se puede glorificar a Dios En toda clase de estados Y que no deja de honrarle La vida de un cristiano Que le sirven En una alegre fortuna Pero quien asegura Que este cristiano Le honra tanto Como el hombre Que le bendice En los sufrimientos Se puede decir Que el primero Es semejante A un cortesano Asido y regular Que no abandona nunca A su príncipe Que le sigue al consejo Que todo lo hace a gusto Que hace honor A sus fiestas Pero el segundo Es como un valiente capitán Que toma las ciudades Para su rey Evangelio según San Lucas Ya que muchos Han intentado narrar Ordenadamente las cosas Que se han cumplido Entre nosotros Muchos Que la miedo Y ve Que la miedo Que una Queja Que la miedo Que la miedo Que la miedo En lo que Esquitada